Bajo la luna llena, aunque no era mi intención Te hice a mí a la noche entera, nos ganó la tentación Desnude tu piel morena y te lleve a la habitación El cuarto lleno de velas, entre besos y pasión Imaginando que estoy, desnudándote en mi cama Apócalos pidiéndome que te haga el amor Imaginando que estoy, tu cuerpo prendido en llamas Soñándote en mi sábanas haciendo el amor Soñándote en mi sábanas haciendo el amor El deseo nos llama, deja que la piel se consuma Entre labios encendidos en llamas, la pasión es extrema Hoy la semana se quema Uh, 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 uh Tuvemos latido, dos almas en una Cantamos amor y ya renacer con la luna Bañera tu fantasía Y levantando al otro día, abrazando el sol Tu fuego calmó mi frío La noche fue fiel testigo Y cómplice fue el destino Joaquínio tu cuerpo y el mío Y es que tú me besas también Me tienes adicto, mujer Soy hombre, soy débil y juntos pecamos Ay, baby, ¿qué vamos a hacer? Imaginándote estoy, desnudándote en mi cama Apócalos pidiéndome que te haga el amor Imaginándote estoy, tu cuerpo prendido en llamas Soñándote en mi sábanas haciendo el amor Soñándote en mi sábanas haciendo el amor Diga lo que diga, sentimientos te endebate Quise ganas, se pierda, se da un empate Quise crecer, quise que la reina tiene a quienes a que mate La movida es que nos vamos de remate Y está y poco a poco cuando su cadera la toco Ella lo que porque yo se lo coloco y se pone inquieta Conmigo es que va a romper inquieta Oh, 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 oh Tu fuego calmó mi frío La noche fue fiel testigo Y cómplice fue el destino Porque yo tu cuerpo y el mío Y es que tú me besas también Me tienes adicto, mujer Soy hombre, soy débil y juntos pecamos Ay, baby, ¿qué vamos a hacer? Imaginándote, desnudándote en mi cama Apócalos, pidiéndome que se haga el amor Imaginándote, solando un cuarto, ven y ven ya más Soñándote en mis sábanas haciendo el amor Soñándote en mis sábanas haciendo el amor Soñándote en mis sábanas haciendo el amor 36 grados musica